El rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Paz, participó de la ceremonia inaugural de la Feria Provincial de la Ciencia 2022, una actividad llevada adelante en las instalaciones del nodo tecnológico con diferentes stands y propuestas de los y las estudiantes de todos los niveles educativos de Santiago del Estero. En este marco, el director del Instituto de Bionanotecnología del NOA, Dr. Claudio Borsarelli, dictó una conferencia denominada Un viaje por el mundo nano, entendiendo la grandeza de lo pequeño. El docente e investigador de la UNCE compartió sus conocimientos junto a docentes con el objetivo de presentar las estructuras pequeñas del cuerpo humano, comprender a escala molecular la grandeza biológica y la aplicación de la nanotecnología. En el marco del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, y con motivo de celebrar sus tres años de existencia, el programa UNCE Verde continúa promoviendo hábitos y valores de conservación y toma de conciencia en nuestra universidad. Dicha propuesta de gestión y política ambiental, creada en 2019, tiene por objetivo reducir los impactos ambientales y promover un modelo académico de investigación y extensión que adhiera al desarrollo sostenible como eje prioritario. Desde este programa se han realizado diversas actividades de capacitación junto a estudiantes, docentes y no docentes, extendiendo su alcance y objetivos a los diferentes ámbitos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Como parte de las actividades de la Cátedra Libre Arturo Jauretche de la Escuela para la Innovación Educativa, el doctor Miguel Ángel Barrios presentó su último libro titulado ¿Por qué Patria Grande? Teoría y praxis de una política latinoamericana en tiempos de pandemia. El libro de lo que trata, como su nombre lo dice, ¿Por qué Patria Grande? Es decir, en el marco de la crisis de la globalización, de la crisis de la pandemia, y que genera una vulnerabilidad a nivel económico, financiero y social en el sistema mundo, la única respuesta que tenemos desde América Latina y desde nuestra región es la Patria Grande. Es decir, retomar el concepto sanmartiniano, bolivariano, de la unidad en la diversidad, de la unidad en la pluralidad, de lo cultural, de lo económico, de lo educativo, de lo político, para plantear un proceso de reintegración de nuestros pueblos y que nos dé principalmente a partir de la educación un sentido de autopertenencia y en ese sentido consideramos que Santiago del Estero agrupa a la región del centro del país, de lo argentino, y también con un sentido histórico, es la primera provincia argentina. Y eso hay que rescatarlo del año 1553 y por supuesto que es una universidad en crecimiento. Se firmó un convenio marco entre la UNCE y la Fundación Casa de la Juventud. En un encuentro llevado a cabo en la Sala del Consejo Superior, el rector, ingeniero Héctor Paz, y la representante legal de la Fundación, hermana Martina Saveria Meni, firmaron este acuerdo de cooperación con el fin de profundizar y fortalecer vínculos en pos del bien común. Desde la Fundación destacaron la búsqueda de la formación integral de sus miembros para el desarrollo de sus talentos personales orientados al servicio a la comunidad. Se lanzó la convocatoria 2022 para la presentación de proyectos de extensión universitaria bajo el lema Universidad, Cultura y Territorio. El objetivo de esta iniciativa es fomentar el desarrollo de proyectos extensionistas en todas las universidades del país. Se buscará además conformar equipos interdisciplinarios que aporten a través de sus conocimientos y prácticas académicas en el desarrollo de soluciones ante diversas problemáticas del entorno social, cultural y productivo. Se dará cierre a las inscripciones el día jueves 13 de octubre del corriente año. ¡Gracias! ¡Gracias!